y tal amigos de cine gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de super mario bros y deluxe con su buen amigo peter que vamos a hacer el mundo 4 que es el que vamos a hacer a continuación creo que este es el último del día de hoy sabadongo entonces espero que se le están pasando bien esta noche ya que se hayan ido a tomar unos chupas drinks o que hayan quedado en casa a disfrutar de esto y que esto lo vean el domingo todo está bien de todas maneras yo seguiré grabando un poquito más para estar listo como pueden ver perdí el vaporador de la flor porque me mataron varias veces la verdad es que está muy bien llegar aquí con power off porque te ayuda a limpiar toda esta zona que estás viendo acá y cuando lleguemos acá nos tenemos que dejar caer porque necesitamos este honguito vamos a tomar dos estrellas de golpe nos estamos viniendo corriendo y no dejamos de correr todo en línea recta para entrar a esta mini tubería entonces puedes hacer lo mismo y seguiríamos corriendo yo no he dejado de apretar el botón como se puede ver porque si saltas sales volando y demás entonces si ya saltaste simplemente ponte en la esquinita y vete corriendo ya no deberías de tener ningún problema dos monedas en una creo que es la primera vez que hacemos esto en los vídeos entonces también no está tan tan mal un poquito complicado esta parte porque entre como que estás flotando y que luego tienes que no caes a la velocidad que tú quisieras te rompe un poquito el ritmo no está tan cool pero ahorita ya tomamos esta para hacernos grandotototes y así no tener tanto problema vamos a ir por una bueno estamos un caparazón para poder agarrar la última aquí se me fue y algo que no me había dado cuenta es que luego como que respondían enemigos y nos regresamos entonces por ejemplo acá ya ven que le había dado entonces está otra vez normal y cuando regresamos va a estar otra vez el enemigo entonces eso está bueno para que no se parecian diciendo no es que el enemigo se había ido y eso a mí me hubiera ahorrado algunas cosas en el pasado pero bueno ahí está lo destruimos si habíamos destruido todos de un solo ojalá no hubiéramos ganado una vida ni modo de aquí ya nada más tenemos que esperar a que se dividan un poquitín un poquitín ahí está esa era la actitud y con eso ya tenemos las tres monedas ya lo único que tenemos que hacer es llegar a otro lado la verdad es que los últimos tres mundos han sido un poquito más complicado de lo que me gustaría admitir pero este sí estuvo más fácil mi mayor problema es que cuando te hacías chiquito y tenías que como se dice esto y llegar por el flote flote que te flote ahí fue mi mayor como que némesis pero de ahí en fuera bastante bastante bien podemos llegar al otro punto y bueno ya mañana acabaremos este nivel y podemos hacer el nivel número 4 afortunadamente del mundo número 4 los primeros dos mundos son este sencillos y después ya veremos o sea ya veremos que haremos cuando acabamos el mundo 4 si vale la pena seguir haciendo la guía porque he visto que después de que empezamos bastante bastante bien para lo que es el canal ahorita se ha ido muy para abajo entonces miren vamos a hacer hasta el mundo 4 quizás el mundo 5 y después quizás yo tome otras decisiones porque pues si no apoyan los vídeos para que lo subo no pero bueno ahora sí gracias a la gente que estuvo aquí en este vídeo sé que luego a la gente no le gusta que les diga esto pero lo digo cuando estoy subiendo la guía sobre todo para que así la gente que lo esté viendo pues sepa que puede apoyar con ese gran like y hacen la diferencia yo soy su amigo peter y hasta la próxima